nuestra compañera y amiga Marisa López Collado, anuncian que en Veracruz va a llegar la gendarmería, esto por el alza de la violencia, el incremento en los niveles de violencia en el estado. Muy buenas tardes, Marisa López Collado, ¿Cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, mi gusto empezar la semana con ustedes, y como bien comentas, el tema de la gendarmería nacional, se anunció que hoy lunes entra a la región de Jalapa, aquí la capital y a la región de Córdoba. Todo esto por lo que les comentaba el viernes pasado de una balacera que se suscitó en la ciudad de Córdoba, en donde hubo dos muertos y dos heridos. A partir de ahí, el gobernador pidió apoyo al gobierno federal, y mandaron hoy lunes la gendarmería nacional que que entra en estas dos zonas, en Córdoba y en Jalapa, y en los municipios aledaños. Se estipula también y se espera que el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visite la capital de Jalapa, hoy tuvimos al secretario de educación, Aurelio Nuño, en la capital, pero Miguel Ángel Osorio Chong está calendarizado para la siguiente semana para venir a tratar con el gobernador justo estos temas de, pues, seguridad, que es un tema vital para el estado, y un tema que durante la campaña no solo fue una promesa mejorar la seguridad en el estado, sino que ahora intentan con esfuerzo grande mejorar para todos los veracrufanos esta terrible situación que enfrentamos como estado desde hace más de, ¿qué te diré? seis, siete años, Eduardo. Así que hoy recibimos a la Gendarmería Nacional esperando posición pronta. Pues mira, mientras no se dé la profesionalización de la policía estatal y de esta policía de gendarmería y que se que se persigan los delitos que se lleve a la cárcel aquellos que hayan cometido algún delito, la impunidad va a seguir campeando en todos los estados de la república. Marisa López Collado, te agradezco infinitamente tu información. Eduardo, le seguiremos dando continuidad en tu espacio como siempre, yo te agradezco a ti la oportunidad. Un saludo a toda tu audiencia. Marisa López Collado desde el estado de Veracruz, siempre puntual con la información.